Vamos a explicar cómo se utiliza la función treadmill, esa función la podemos encontrar en este apartado de Mastercam. La función treadmill sirve para crear roscas utilizando un cortador circular, puede ser de un solo diente o con varios dientes. Vamos a ver el ejemplo de lo que andamos buscando realizar. Hacemos esto, el cortador se mueve en forma circular alrededor de un diámetro interior o un diámetro exterior para formar una rosca. Vamos a ver en la otra función de verificar para poderlo ver en sólido y con más detalle. Aquí tenemos el stock creado, tenemos el diámetro interior que nos interesa, vamos a darle play para ver la rosca. De esta manera nosotros podemos crear roscas en diámetros interiores o exteriores. Pueden ser roscas cónicas también, para roscas NPT, pueden ser roscas ACME, cualquier tipo de roscas. La condición más importante es tener el cortador adecuado. Aquí estamos mostrando un cortador circular con varios dientes. Y este que miramos nosotros en la simulación es un cortador circular, un solo diente, digamos que es una sola circunferencia, pero hay otros que tienen más dientes activos y puede ser un tipo peina, le llaman. En nuestras versiones nuevas de Mastercam es mucho más sencillo hacerlo que en las versiones anteriores. Hablando de las versiones del X6 y X5, eran diferentes. Ahora es mucho más fácil de hacerlo. La manera que debemos hacerlo es la siguiente. Vamos al menú toolpath, desplegamos este menú y vamos a la posición treadmill. Al hacerlo automáticamente Mastercam nos está pidiendo un punto. Por ejemplo, para el caso de una rosca interna, lo que requerimos es simplemente seleccionar el puro centro. Nos acercamos al círculo y nos va a marcar el centro. Hacemos un clic y automáticamente nos marcó el centro de las roscas que vamos a crear. Obviamente debemos ya tener el diámetro adecuado para que genera una rosca. Es como si nosotros ha metido un machuelo. Vamos a aceptar y aquí seleccionamos el tipo de herramienta que debemos crear. Yo la tengo creada, una treadmill, pero si yo quiero crear una nueva herramienta vamos a poner el mouse. Vamos a crear nuevo. Y aquí nosotros podemos seleccionar qué tipo de herramienta podemos realizar. Aquí tenemos la treadmill. Aceptamos. Y ya nos está indicando qué herramienta es. Una herramienta similar, pero en un machuelo. Pero vamos a darle desde el diámetro exterior. Hay que tener en cuenta que el diámetro exterior va a depender del tipo de rosca que hagamos. Si es una rosca interna, no podemos exceder el tamaño máximo del machuelo. Ok. Si vamos a hacer, como en este ejemplo, una rosca de 7 octavos, 10 hilos. Para saber qué diámetro interior va a ser el menor, podemos al botón derecho al mouse. Bueno, hay que tener en cuenta, sí. Hay que agregar, por ejemplo, una rosca de 3 cuartos. Tenemos el diámetro interno. O 700 milésimas puede ser. El caso es, así que sea un diámetro mucho menor a el diámetro interior que estamos manteniendo. ¿Cuántos dientes activos serán? Puede ser uno. ¿Cuántos hilos por pulgada? Va a ser de 10 hilos. Ok. La rosca que voy a hacer, hay que agregarlo. ¿Qué tan largo será nuestra herramienta? Ok. Vamos a darle también el valor, el chunk. ¿Cuánto sería el valor que tenemos en el chunk con nuestra herramienta? Ahí estamos editando poco a poco y seguimos agregando los valores. Podemos dejarlo de esa manera, pero ahorita vamos a ver exactamente qué es lo que requerimos. ¿Qué tipo de rosca vamos a hacer? Podemos seleccionarte de una tabla. Es una rosca acné, métrica, etcétera. O una estándar. Aquí podemos usar diferentes tipos de roscas, pero únicamente es una referencia para esto. Sale Next y aquí podemos crear. Hacemos clic para poder generar las velocidades adecuadas para esta rosca. Ok. Vamos a ver también, automáticamente nos generan las velocidades adecuadas. Ok. Pero los parámetros más importantes son los siguientes. Me olvide el detalle, es muy importante que en este caso debemos a poner, colocar los dientes activos de nuestra herramienta de corte. Yo aquí tengo hilos por pulgada, quizás son 8, puede ser, 3 cuartos de grueso, 2.5 de altura. El corte que tenemos es de un octavo. Vamos a ir con la herramienta que acababa de crear anteriormente. El corte aquí lo tenemos para generarlo. Tenemos una pulgada, al ser 10 hilos por pulgada, debemos darle aquí el paso. ¿Cuánto sería? Mi corte va a ser de punto 1. Ok. De esta manera tenemos nuestra herramienta de corte. El parámetro importante es este. ¿Cuántos dientes activos tengo? Mi herramienta tiene un solo diente. ¿Sí? Debemos activar uno. El paso de nuestra rosca va a ser de cuánto. ¿Cuánto es el paso que lleva? Eso estamos hablando del paso. No estamos diciendo de cuántos hilos por pulgada. Sino qué distancia existe entre un hilo y otro. En este caso es punto 1. 1 entre 10. Una pulgada entre 10 hilos es igual a 100 milésimas. Si fuera media pulgada, 13 hilos sería 1 entre 13. automáticamente nos da el paso que requerimos. ¿Sí? Si fuera un cuarto 20, es una pulgada entre 20 hilos, nos da el paso adecuado. Para nuestro ejemplo estamos utilizando 7 octavos, 10 hilos, que sería 1 pulgada entre 10. Nos genera el paso adecuado. ¿Ok? Y tenemos que indicarles si es una rosca interna o una rosca externa. Eso es importante también. Si va a ser una rosca derecha o izquierda. ¿Ok? Si va a comenzar de arriba hacia abajo. O de abajo hacia arriba. ¿Qué otros parámetros tenemos? Esos parámetros no son tan críticos, ¿sí? Simplemente es donde va a iniciar el maquinado. Y en multipases podemos acercar poco a poco nuestro cortador. No podemos hacer una rosca muy grande y una sola pasada porque nos daría problemas. Parámetros de retracción aquí tenemos también en valores absolutos donde se encuentra mi punto más alto del material. En este caso va a ser aquí. ¿Sí? Perdón. El punto más alto del material sería en esta posición. ¿Ok? El fit plane. Vamos a darle una seguridad de 0.5. 0.59. Y la profundidad total podría ser la parte inferior. Vamos a darle aquí. Menos 1.1 pulgadas. ¿Ok? Quedamos en decir también si va a ser una rosca interna o externa. Vamos a probar así y vamos a ver qué es lo que sucede y qué resultado obtenemos. Vamos a hacer la simulación. Aquí tengo nuestra herramienta de corte. Y yo puedo darle play. Al darle play poco a poco se está acercando. Realizando el corte necesario de nuestra simulación. Aquí estamos realizando que obtenemos nuestra rosca interna. Si vamos a la función de verificar. Vamos a mirar que obtenemos la rosca deseada. ¿Sí? Ahí lo tenemos adecuadamente. Si es una rosca externa no hay problema. Si prácticamente es lo mismo. Pero vamos a indicar que es un diámetro exterior. En este caso tenemos aquí un diámetro ya creado previamente. De 7 octavos. Así como este era un diámetro de 780 milésimas. Para el diámetro exterior. Vamos a hacer la rosca externa de la misma forma. Vamos a ir al menú Toolpath. Vamos a Trade Meal. Seleccionamos el centro. De nuestra rosca. Aceptamos. Ya tenemos nuestra herramienta creada. No habría necesidad de crearla una vez más. Ok. Aquí lo tenemos. Y vamos sobre los parámetros de corte. Vamos a indicarles lo mismo aquí. ¿Qué rosca es? Recuerden. Una pulgada entre el número de hilos. Nos va a dar el paso adecuado. Va a ser rosca interna o externa. Ahí tenemos una rosca externa o de. Esa es una rosca derecha. Y va a comenzar de arriba hacia abajo. Nuestros parámetros de retracción. Vamos a ver el punto más alto de la rosca. Va a ser. Este es el punto más alto. Y. Un movimiento de seguridad. Puede ser 1.1. Para que pase por encima del cortador. 1.5 vamos a colocarle. Y nuestra profundidad total. Puede ser esta posición. 59 miléfonos. Aceptamos. Y al hacer eso. Podemos también mirar. Que nuestra rosca. Lo estará haciendo alrededor. De nuestro círculo que tenemos ahí. Voy a borrar las otras dos operaciones anteriores que yo tenía. Para quedarnos únicamente con estas dos. Revisemos una vez más. De nuestra simulación. Rosca interna. Y nuestra rosca externa. Ok. Vamos a verificar. Y vamos a obtener. Las dos formas de nuestra rosca. Rosca interna. Y la rosca externa. También la estamos viendo de esta forma. Previamente yo también tenía una imagen. Guardada. Lo que estamos dibujando. ¿Qué obtendríamos? Obtendríamos. Estas dos roscas. Las dos roscas son iguales. Son roscas 7 octavos y 10 hilos. Y. Esta es la forma de realizar. Una roscas. Con la función. Treatment. Recuerden que tenemos varias funciones más. Le podemos agregar un ángulo. Si es necesario que haga un ángulo. Podemos comenzar. Algarse. Se requiere un ángulo de 2 grados. ¿Eso para qué? Para poder realizar una rosca. Que tenga un ángulo. Una rosca NPT. NPS. Etcétera. De esa manera. Nosotros podemos realizar. Tienen roscas NPT. No únicamente roscas rectas. Necesitamos la función verificar. Obtenemos. Que está llevando. Una profundidad mayor. No. Re하기. Que estáください. No. Comunicación. No. 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 Gracias por ver el video.